América de Cali adopta sus instalaciones a los nuevos protocolos, sí, hincha americano, con el objetivo de cumplir con los protocolos actuales debido al coronavirus, ya que esta enfermedad aún sigue vigente. Los equipos deben tomar sus precauciones para la vuelta a los entrenamientos y a la liga B-Play. Por otra parte, amigo Escarlata, esta semana sería decisiva para el actual campeón del fútbol colombiano, porque en las próximas horas, si nada extraordinario ocurre, el América de Cali daría a conocer a su nuevo entrenador. Escúcheme bien, hincha americano, está casi todo listo para que Juan Cruz Real sea el nuevo estratega. Aunque a muchos hinchas del equipo no están de acuerdo con la contratación, el señor Juan Cruz tiene el aval de los directivos. Ahora bien, después de la salida de Matías Pizano, triste y dolorosa, jugador que siempre mostró respeto y amor por el equipo. Salida que a mí me dolió, amigo americano. Ahora resulta que esta semana también podría concretarse la salida de Dovan Vergara y Michael Rangel. El uno marcharía para la liga alemana y el otro para el junior de Barranquilla. Y bueno, ni hablar de Pablo Segovia, que aún no se le ha renovado el contrato. Esto ya es otro cuento. Estoy indignado porque poco a poco están desmantelando al equipo. Hincha americano, déjame tu opinión, dime si estás de acuerdo o no estás de acuerdo.